Un día muy especial para mí, inolvidable, especial, porque él siempre en vida me tenía, esperaba que llegara a las 12 de la noche y me daba mi regalo del día de la amistad. Un osito, un peluche, un tosturero, no faltaba, pero siempre me tenía un regalo. Me seguía donde quiera, era mi sombrita, era mi amiguito, a él le confiaba. Cuando en mi negocio no salían las cosas bien, él me echaba porras. Me decía, todo va a estar bien, mamá. Don't worry, be happy. Me decía, don't worry, be happy. ¿Qué quiere decir? Pues no te preocupes, sé feliz. Y siempre tuvo una palabra de ánimo para sus compañeros de la universidad. Siempre fue un chamaco entusiasta, fue tenaz, fue alegre, muy alegre. Pero se me fue. ¿De qué falleció? De cáncer. Un poco traumático, terrible. Pues es una cosa de luchar, es sonreír porque se está aliviando, es sufrir porque se está atrasando, es volver a nacer y volver a morir. Y al final, pues, a veces gana la batalla, la muerte. Decirle que he salido adelante como él quería, porque él me dijo, mi hijito, ¿qué voy a hacer si tú me faltas? ¿Me voy a morir? Y me dijo, no mamá, tienes que seguir, que aquí estoy. Y este, pues yo que voy a morir como los árboles de pie. La chica, Raquelita, pienso yo, mi corazón me dice que sí, fue el amor de su vida. Porque me dijo, cuando se fue mamá, se fue Raquel, y con ella se fue la mitad de mi vida. Me dejó un cofrecito para que, cuando la buscara, y que se lo diera con todo y la llave, que le iba a abrir, que le dijera que había una cosa que era para ella. Y que la leyera, pero la chica no ha vuelto, o dijo que iba a venir para acá, para Laredo, pero no ha vuelto, entonces pienso echar un viajecito por allá a León para darle ese recadito que le dejó este muchachito mío.